¿Qué siente Flavia estando aquí sola permanentemente? ¿Cómo podemos permitir que Flavia continúe aquí? Eso es lo que nos hemos preguntado desde PACMA y por lo que hemos estado trabajando intensísimamente. Llevamos adelante una campaña en la que denominamos a Flavia la elefanta más triste del mundo porque sabemos que es intolerable, que existan los zoológicos y que animales como Flavia o como todos los que están recluidos, encerrados en el zoo de Córdoba y en el resto de zoológicos no merecen la vida en cautividad que se les ha dado. ¡Gracias!